¡Hola amigos del canal Random y bienvenidos a una nueva sección de películas horribles! En esta ocasión, por ser el último vídeo del año, nos vamos a ir a un lugar paradisíaco como Indonesia, para meternos en el mundo turbio de las copias con una infame copia de la mismísima Terminator. Bueno, ya sabéis que Terminator es una de las películas que más copias de AliExpress ha generado a su alrededor. Una antigua maldición, serpientes, roboces y una venganza centenaria serán los ingredientes del día de hoy. Porque hoy, desde 1989, llega al canal Random... ¡Lady Terminator! En genuino VHS Rip. No me enrollo más, ¡dentro vídeo! La película comienza con un castillo ahí, en unos pedrolos en medio del mar. El pasado debería quedar en la memoria como un libro encuadernado que se va llenando de polvo con el paso del tiempo. ¿Eh? Enseguida vemos a una señora que está ahí... explorando la cueva, ¿eh? Y mucho ojo a la cara del Notas, ¿eh? La tía se pone seria, pero el pollo sigue ahí a lo suyo, y al corte todo se llena de sangre. ¡Hala! Muerto. Habrá algún hombre que pueda satisfacerme. Dicho y hecho. Enseguida sus criados le traen un americano alto, rubio y fornido. ¡Oh, qué guapo! Ven que te voy a dar lo tuyo y lo de tu primo. Y bueno, pues ahora viene lo que viene. Pero, el americano le saca una culebra de... cierta zona... y por algún motivo la convierte en... una daga... y por lo visto, gracias a esto, la moza pierde sus poderes. Me has engañado. Dentro de 100 años tu biznieta pagará con mi venganza. Tú no pagarás, lo pagará tu biznieta. Preocupaos, eleve. Así que la maldición perdurará. Ya en el presente conoceremos a esta moza. Una científica que está investigando a la reina de los mares del sur, la del principio, la que buscaba muchachos. Una leyenda antiquísima y desconocida de una señora insaciable que se comía el pirili de los hombres. Comer de deglutir, no seáis guarros, ¿eh? No busques eso, el castillo de esa señora está maldito, bla bla bla. Pero su curiosidad científica está por encima de maldiciones. El plano torcio es necesario, sí. Ignorando a todo el mundo, pilla un barco para investigar en esto. Ni siquiera los marineros quieren ir, pero ella está decidida. Está usted chiflada, señora. No soy una señora, soy antropólogo. ¿Eh? Pero como es una tía buena en bikini, pues hacen lo que quiere. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buen capitán eres! Lo pondremos en la lista a continuación de estúpido. Cuando llegan al punto, la moza se echa al mar. Se supone que el castillo ahora está bajo el agua. Por eso bucea. ¿Explicación para esto? Bah, ¿para qué? Mientras ella investiga, el capitán está inquieto. Y no es de extrañar, porque el mar está haciendo cosas raras. Cuidao, cuidado, quítate de ahí. Que viene, que viene... ¡Dios mío! ¿Os habéis fijado del cubo de agua que le tiran desde detrás de la cámara? ¡Qué maravilla! Ajena a todo esto, la moza sigue investigando. Y al corte, al puñetero corte, sin ningún tipo de explicación, cae en una cama. ¿Qué crees que es esto? ¿Una película barata de ciencia ficción? ¡Oh, qué pasa, tal y cual! Y unas tiras verdes color del cutrerío la atan y la dejan inmovilizada, para que una serpiente se le meta ahí por todo el... ya sabéis. Se queda agonizando. Y, tras ni se sabe cuánto tiempo, pues oye, porque así es la vida, la muchacha sale del agua convertida en un robot. Está lista para completar su venganza. Los primeros en morir serán estos papanatas, y su chorro infinito. ¡Oh, Dios mío! ¡Necesito una mujer! ¿Te acuerdas de la leyenda de la reina de los mares del sur? ¡Que bien se pudiera venir ahora! Sí, esa leyenda supersecreta de la que nadie había oído hablar, que la muchacha llevaba años para averiguar algo acerca de ella, pues estos la conocen. Deben ser catedráticos o algo. ¡Oh, qué guapa, tal y cual! ¡Vente al coche que te voy a dar lo tuyo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala! ¡Muerto! Ahora pilla al otro, y también lo exprime hasta la muerte. ¡Hala! ¡Que te jodan! Ha sido una penetración maravillosa, y ahora no protestes. Así que Lady Terminator, ni corta ni perezosa, se cuela en un hotel de lujo, no se va a meter en cualquier parte, y a pesar de que la ven colarse por los monitores, nadie hace nada. Ya en la habitación se pone a meditar, y vaya por Dios, hay un cuadro de la reina de los mares del sur. Que digo yo, que para ser una leyenda que no conocía a nadie, está por todas partes, no me jodas. Entonces le salen rayos por los ojos, y comienzan a explotar cosas... Porque sí, porque es gratis. Bueno, bueno, tanda de personajes nuevos. Este rubito es un policía que resuelve los conflictos a hostias, como Dios manda. Es el encargado de investigar los asesinatos de Lady Terminator, y la de la cinta amarilla es Erika, una cantante profesional saliendo del gimnasio. Vaya donde vaya la prensa no la deja en paz. Bueno, pues que esta noche va a dar un concierto. Parece ser que están emitiendo en directo... sin que la cámara esté conectada a nada. Por no tener, no tiene ni micrófono. Esto es impresionante. ¿Y esa joya? Era de mi bisabuelo, el americano del principio, el que mató a la bruja. Sí, vamos, lo normal. ¿Quién no se lleva la joya de su familia puesta cuando va al gimnasio? Total, que las amigas se van a una joyería casualmente bajo la atenta mirada de Lady Terminator. Ven un colgante idéntico, casualmente, que se compra a la amiga. Ahora las dos van iguales. Poco después se separan. La reina del disimulo, ¿eh? Impresionante. Total, que se mete a plantar un pimporra, y cuando acaba... Es la hora de morir. Un poco. Alá, muerta. Y tú también, de gratis. Pero enseguida se da cuenta de que ese no es el colgante que buscaba. De donde sacó el arma es otro misterio más. La robot entonces deambula sin saber qué hacer, cuando en otra casualidad más, ve por la tele el concierto de Erika. Y como se ha vuelto imbécil de repente y no sabe lo que es una tele, pues las tirotea. Y al dueño también, que se joda. Bueno, más vale que os guste la música de Erika, porque tendremos que ver el concierto... ¡En tiempo real! ¡En tiempo real! ¡Que sí, que canta muy bien, pero quiero ver tiros! Bueno, casualmente el poli está en el concierto. ¿Y sabéis quién más se presenta? ¡Exacto! Que enseguida se pone a disparar y a matar gente random. Y por supuesto, el rubito salva a la protagonista. Pero nada la frena y sigue matando inocentes. ¡Hala, que te jodan! Es inmune a las balas, y por lo visto su ropa también. Pero hagan lo que hagan no pueden contra ella. Por mucho que la disparen y la tumben, siempre se levanta. Lo único que pueden hacer es huir. El del bigote a la mierda, por meterse. Estos dos huyen y llegan hasta un coche en el que casualmente hay un arma. Que... ¡Tira balas explosivas, porque ya me dirás tú! Intentan huir, pero la tipa se le sube al capó. Hmm... Esto me suena de algo. A la mierda. Y entonces, cuando ya se creen a salvo, aparece la mala conduciendo un coche de policía. Vete tú a saber cómo lo ha conseguido. Y a pesar de que antes no sabía lo que era una televisión, ahora sabe conducir, usar la radio... Guión sólido y sin fisuras, ¿eh? Y seguimos con lo mismo. Conducción temeraria, tiroteos, panium, planos a cámara rápida, choquecitos, más tiros... Y pasado un rato se encuentran con un cordón policial. Pero la Terminator, a pesar de ir siguiéndolos, ha desaparecido. ¿Dónde demonios está? Siguiente paso, ir a la comisaría. Para pillar armas, descansar e investigar. Allí les espera el bibliotecario del principio, que casualmente es el abuelo de Erika. ¡Ojo que estos son padre e hijo, eh! Idénticos, dos gotas de agua. Y bueno, pues el abuelo se convierte en el típico personaje que nos ponen los guionistas malos para que alguien explique lo que está pasando. Pero como os lo he ido contando yo, pues eso, ¿qué os ahorráis? Esa mujer no puede morir. Tiene el espíritu de la reina de los mares del sur. ¡Esa chica, esa chica es un demonio! Pero no te preocupes, yo te protegeré. Menos mal, ya estoy mucho más tranquilo. Como era de esperar, la mala entra ahí de una forma sutil y silenciosa. ¡Ojo al pelele, eh! ¡Qué maravilla! Y ya sabéis lo que viene ahora, ¿no? Muerto, resistente a las balas, otro muerto... ¡Ojo que viene la mejor muerte de la peli! Atentos, eh, muy atentos. Este le dejan sin manubrio... Estos mueren en fila... Resumiendo, en unos minutos mueren miles de personas sin nombre. Este está ahí de pie esperando a que lo maten. Y a pesar de que la bala da en la pared, él muere. Increíble. Y por si os lo estabais preguntando, sí, tienen balas infinitas. ¡Hala! ¡Todos muertos! ¿Está bromeando? Matar gente va contra la ley. Total, que llega el turno del bibliotecario. Es el único que puede pararla. Así que tras un intenso duelo de miradas, él notas invoca el poder de los potingues verdes y a tomar por culo la Terminator. Y ya está. Fin. Eso es lo que todos querríamos, pero no. Porque, obviamente, la robot sigue viva. ¡A la mierda! Pero, gracias a su sacrificio, nuestros amigos logran escapar. Y se ven obligados a pasar la noche en el bosque. ¿Te duele? No. No, tranquila. Solo es una herida de bala. Así que tras contarse su vida por un rato infinito, pues se ponen a... sacarle punta al lápiz, ¿eh? Le dedico esto a tu abuelo recién fallecido. ¡Ah, sí! Es lo que él querría. A todo esto que la Terminator los sigue persiguiendo, pero a ellos se la trae floja. Ojo que ahora viene una escena maravillosa a la parque original. Como tiene un ojo herido, ¿qué hace? Pues lo normal. Se clava un boli. Esto pa' fuera. Lo lavamos un poquito. Y a pesar de que chisporrotea, lo volvemos a poner con normalidad. Y pese a que se está colocando el ojo izquierdo, en el cambio de plano se está colocando el derecho. ¡Maravilloso! ¡Hala! ¡Como nueva! Soy como un cementerio. Lo acepto todo. Al día siguiente, como si no hubiera pasado nada, estos se van al centro comercial. Y casualmente la mala pasaba por allí. Esto debería llamarse Lady Casualidad. Bueno, pues pasa lo esperable. Tiros, inocentes muertos, más tiros, más muertes, lo de siempre. Que si escapan en coche, otra vez, otra persecución, pero esta vez es diferente. Porque la están esperando con un helicóptero, que lanza unos cobetes y... ¡Catapum! Ahora, por algún motivo, hay un momentazo equipo A. ¡Bien! ¡Vamos a por ella! Que bueno, muy listos no son. A pesar de que saben que las balas no le hacen nada, siguen disparando. Más cobetes, la embisten con un tanque, más explosiones... ¡Ojo que han logrado que arda! Pero entonces se convierte en esta cosa, que por algún motivo, tira rayos por los ojos, y los amigos empiezan a morir como chinches. ¡Hala! ¡Muerto! Pregunta obligada. ¿Por qué no los había usado antes en la película? ¿Y por qué no los usa cuando está frente a los protagonistas? Es un misterio. Muy misterioso. ¡No joder! ¡Estoy harto del filipino! ¡Quiero respuestas! Total, que se siguen pegando un poco más... cuando Erika, por el poder del Deus Ex Machina, saca el cuchillo láser de su bisabuelo y la atraviesa. Lo que provoca que Lady Terminator... explote. La película entonces termina con la recogida de cadáveres y con estos dos comiéndose el filete. Y ya está. ¡Fin! ¿Sabes que tenemos un Instagram donde publicamos tonterías? ¿Y sabes también que tenemos un Twitter donde publicamos tonterías? Acuérdate de seguirnos en las redes para estar al tanto de nuestra tontuna, que hay mucha. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.